¿Dónde se dice? ¿Dónde se dice? ¿Dónde se dice? Lo que se pretende es que pudiera existir también esa institucionalidad. La verdad que nosotros hemos estado pidiéndole también al dictado Javier con todos los medios y además el acercamiento con la directora de los medios de comunicación. Cuando le preguntaron también a la directora qué había pasado dentro de las notas que ella maneja, comentó que tampoco había tenido conocimiento. Pero eso ya lo platicaremos también nosotros en su tiempo con nuestra responsable de la comunicación del Congreso. Eso solamente pedirles a ustedes hasta donde sea posible y su disposición de que si hubiera alguna información que ustedes tuvieran a bien informarla, lo hagan en su momento con la directora de los medios de comunicación para que también ella, en el caso de esta nota, pues el paciente del comité que es el responsable camine su versión en tiempo y forma. Lo que no pretendemos es de que salgan unos, luego salgan otros o se saquen informaciones de las que todavía no fueron autorizadas, porque además estábamos en la área expresamente todavía parte de esta información, pero no de la forma que a veces se da a conocer a la ciudadanía. Finalmente esta nota ya salió y como sea ya está publicada. Aquí solamente nos enteramos, porque yo tampoco sabía que en el caso de los medios de comunicación, que nosotros ya como comité se autorizó también para que se tenga el apoyo por parte de nuestro Congreso y para que se difunda la información del Congreso, nos haya cumplido. Y que eso también nos da falta de la iniciativa. Tienes otra razón. Bueno, cuando es criticable profesionalmente es razonable, pero cuando es criticable ya en forma de dolor, ya hay otro sentido. A eso vamos nosotros. Entonces creo que lo que está hecho muy bien, es el canal de C, ya adelante, es todo esto. Y sí les pido que me dé la versión, porque yo también de mi parte, porque está apuntada a que saquen la información y eso sí. Gracias. Gracias. Gracias.